Locos, Barrio Tóxico, Zacateco, Clasjalita, La Bella, el famoso Chiles y la Quirmania, el famoso Estrapi, Javivix, pequeños, famosos, la Dinastía Aguilar, para Connie y las chicas, Comba, la famosa Mariela Ingrata, número 11, la organización doblez en Calle Ubiri, Martínez, Amiguel Chosla, nos vemos allá el 17 de diciembre, vamos a estar allá en San Miguel Chosla, el famoso Chuchinos, Guantaneros, Bécheme y Saigados, allá en Torruca, por supuesto, allá estuvimos con Buster Boy, ¿verdad? Son una sesión para allí, en Quintana, para Toches, el Talibán, el Esponja y su amor, Mari, la gente del Barrio de la Luz, sin menos de corazón, gracias para el famoso Mota, nos vimos la 3 de mayo, la organización doblece, los famosos ingobernables, que papasitos de la cumbia, el famoso carreguito, sin menos de corazón, me falta la foto contigo, compadre, vamos adelante, nos vamos con este tema, para toda la gente que hoy nos está acompañando, en este programa. Este tema se lo vamos a dedicar en este siena, nada más ni nada menos, por supuesto, para el famoso novato, el peso 72 y su amor, Ana, como siempre, sin menos de corazón. ¡Baila el rato! ¡Baila el rato! ¡Baila el rato! ¡Venga la cumbia chinela, dice! ¡Shalom! ¡Mira qué bonito, dice! ¡Y se salió desde siempre el famoso Peluzzi! ¡Todos los cincorros de la marita raza loca! ¡Manchito loco! ¡Siempre contigo, Charlie! ¡Para Ana! ¡Te quiero un chico, lo dice Peluzzi! ¡Vamos a bailar! ¡Venga la cumbia chinela! ¡Cumbia chinela! ¡Dice! ¡Todos los fantásticos, horarios! ¡Fanny, Jenny, Francisca, Yoselina y Diana! ¡Fan a Daniela! ¡Fan a Daniela! ¡Fan a Daniela! ¡Fan a Gisela! ¡Rosa Pisao! ¡Todo la agenda de San Diego Chalpa! ¡Vamos a bailar hoy! ¡Fuera! ¡Uno santaneros hoy! ¡Ven, Cazamadoy! ¡Tócalo bonito, dice! ¡Tócalo bonito! ¡Una raza loca! La promesa y jajos somos los tierras ahora Vamos a ver ¡Sabe! ¡Cum, cu, 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 cu! ¡Více! Virgen, Virgen de Guadalupe, tú que esperas Santu no necesito para pilar Nota los intérpretes de los famosos gallinos Aquí en cualquier lugar El famoso Ramírez Sanz El tapiz Vanti, Mickey, Conejo, Memo Ese pollo y la gente de Guamalga Siempre con el rojito de León ¡Vámonos al cabrero! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! ¡Venga el sabor! Virgencita linda, Virgencita hermosa ¡Viva, sonido, simba! ¡Y las bandas más famosas! ¡Piporros, dulce! ¡Conán el famoso Chingo Lenguas! ¡Esa gana, botijas, dos, mil! ¡Polio, Chanache! ¡Cangos, suaves! ¡Cangos! ¡Tungo, pingüino, flaco, chiquito, guacho! ¡La famosa piporro mañón! ¡Venga el sabor! Que venga del guitarrón Vamos a bailar El famoso Lomar Organización L.D. 68 68 ¿Cómo dice el sabor? 1,2 y 3 Santanderos 1 y 3 Todos los chabacos de Callejón Fernanderos Llander, Canicas Jango Guicho Oscar ¡Venga la cumbia chilela, dice! ¡Cumbia chilela! ¡Ya lo dijo Goku, lo confirmó Vegeta! ¡Cumbia chilela, dice! ¡Cumbia chilela, dice! ¡Cumbia chilela! ¡Cumbia chilela, dice! ¡Cumbia chilela! ¡Cumbia chilela, dice! 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 ¡Cumb Vamos a saludar a la gente más odiada, dice la Virgen, nos cuida siempre y trápidos forever, de por vida el famoso Pillo y sonrisas de Candy y David, el famoso Mickey Conejo, Memo, Pollo, o el famoso El Pequeño Jiquel, la gente de Guamanta siempre con sonidos. Gracias por escucharte una vez más. Continuamos adelante, señor Sabor. Bueno, pues vamos a enviar saludos supervegas de Chiapas, los grandes amigos de Sonidos Supercaicos que están, pues nada más ni nada menos aquí con nosotros conviviendo en este gran programa, con la guapísima Ana Karen, en la cual enviamos el saludo supervegas de Chiapas, nada más ni nada menos para toda la banda que hoy nos viene a contar con nosotros en esta noche, son una sesión, nada más ni nada menos, llegaron los Killers de Lavasolo, naturalmente, para la famosa Rosa Motita, ¿verdad? Y las niñas de Cristal ahora con sonidos sin base, señor, para toda la banda de la organización dobleces, exignatas, también fieles, nada más ni nada menos, por supuesto para todos mis aijados que ya se están reportando en este gran programa, el famoso Gary, para toda la casa de Rumbera Midi, son una sesión para Berita, para Lina Checaonda, para Fabi, Mariela, Elisa Navarro.